Hola, buenos días. Los niños de cuarto os vamos a cantar el villancico Voy a Belén con alegría. Me ha cantado un angelito, que hoy no está por nacer. Este María el hijito y su padre San José. Vamos todos a dorarles. No, 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 no. Todos los niños son presentes. Yo llevo pan y miel. Voy a Belén con alegría. Vamos a ver a María. que ha nacido el Rey del Cielo mientras todo el mundo dormía. Con las preocupaciones y arriba los corazones, que el niño es más bonito que un millón de solesa. Más que un millón de solesa. Aníbalos del Oriente para visitar al Rey unos amados diferentes para pasar en el grito es. En donde hay una fiesta con los mules y con el puente en el grito no sonríe, hay que ver qué lindo es. Voy a ver con alegría, vamos a ver a María que ha nacido el Rey del Cielo mientras todo el mundo dormía. Con las preocupaciones y arriba los corazones, que este niño es más bonito que un millón de solesa. Más que un millón de solesa. Voy a ver con alegría, vamos a ver a María que ha nacido el Rey del Cielo mientras todo el mundo dormía. Con las preocupaciones y arriba los corazones, que este niño es más bonito que un millón de solesa. Más que un millón de solesa. Adiós, 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 adiós.